Hola que tal amigos, yo soy Yamil Córdoba y esto es La Biología de Yamil. El día de hoy vamos a hablar de los tejidos, los tipos y sus funciones. Así que no te despegues del video, quédate hasta el final y bienvenidos. Los tejidos están formados por la unión de células que realizan una función común. Los tejidos están formados por células y por una sustancia que hay entre ellas llamada matriz que las mantiene unidas. En el ser humano hay cuatro grupos de tejidos fundamentales. El primero, tejido epitelial, está formado por células muy unidas y poca sustancia matriz. Su función principal es cubrir superficies de órganos o conductos y segregar sustancias. Hay dos tipos. Epitelio de revestimiento. Este protege superficies externas como la piel e internas como el corazón y las venas. Epitelio glandular. Forma las glándulas que segregan sustancias al exterior del cuerpo, como las glándulas sudoríparas, o directamente a la sangre, como el tiroides. Tejido conectivo. Las células están rodeadas por abundante sustancia matriz. Hay cuatro tipos con funciones distintas. Tejido conjuntivo, que rellena los espacios entre órganos y tejidos, uniéndolos. Forma, por ejemplo, los tendones y los ligamentos. Tenemos también tejido adiposo. Está formado por células repletas de grasa que almacenan energía y sirven de aislante térmico. Tejido cartilaginoso. Su matriz es una sustancia sólida pero flexible, como el cartílago de las orejas. Tejido óseo, que presenta una matriz sólida compuesta de sales minerales. Los huesos están constituidos por tejido óseo, obviamente. También tenemos el tejido muscular. Está formado por células alargadas que posibilitan el movimiento y existen tres tipos. Tejido muscular liso, que está formado por células con un solo núcleo. El músculo liso se contrae involuntariamente y se encuentra, por ejemplo, en la pared del estómago. Tenemos tejido muscular estriado. Está formado por células muy largas con numerosos núcleos. Su contracción es voluntaria y forma los músculos esqueléticos, como el bíceps. Y también tenemos el tejido muscular cardíaco. Sus células tienen un solo núcleo y forman una intrincada red. Está en el corazón y su contracción es involuntaria. También tenemos el tejido nervioso. Este analiza los estímulos y elabora las respuestas necesarias para que el organismo pueda funcionar. Está formado por dos tipos de células. Las primeras, las neuronas, que son las células que transmiten el impulso nervioso. Y las segundas, las células de la glía. Estas acompañan a las neuronas y les proporcionan alimento y protección. Espero te haya gustado esta explicación y sobre todo la hayas entendido. Déjame en los comentarios cómo te pareció esta explicación. También déjame un like y por favor suscríbete al canal. Yo soy Yamil Córdoba y esto es La Biología de Yamil. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!